Alfonso Cárdenas Silva, usted es el gerente de la campaña de César Augusto Ortiz Zorro. ¿Qué decir ante la denuncia que han hecho o el comentario que se ha hecho en torno a que usted hizo tres intentonas para sacar la balota hasta que sacó el número uno? ¿Qué fue lo que sucedió en ese instante? Pues a ver, mira, tienen lo que ser primero claro, no fueron tres intentonas, saqué la balota y la balota, como habían sido movidas, la bolsa varias veces estaba suelta y el papel estaba afuera. La delegada de la registraduría me dijo saque el papel y metí la mano nuevamente para sacar el papel. Eso fue lo que sucedió, pero como le dije a todos los medios, es absolutamente transparente el proceso. Hay los videos, qué bueno, no hay ninguna suspicacia. Yo creo que, digamos, el tema y la molestia que causó un poco es porque es el número uno. Si hubiera sacado el número tres o cuatro no habían dicho nada porque seguramente querían el número uno. Nosotros, la verdad, agradecemos más bien a la registraduría nacional, a los organismos de control que estaban acá, a la fuerza pública que también estaba acá y ustedes, los medios que vieron que fue un proceso transparente, idóneo y claro. Señalan que usted tuvo oportunidad de mirar hacia el interior de la bolsa, que esto le habría dado alguna gabela. ¿Qué vio usted? No, no se miraba nada, no es cierto. Al interior de la bolsa, la delegada de la registraduría, quien era la que tenía la bolsa, tenía el cuidado pertinente y lo único que hice fue sacar el papel que se había salido cuando lo saqué porque la balota se abrió. Pero lo que le digo, no hay nada de irregular, no hay nada de transparente. Es una suspicacia, pues, obviamente tienen todos sus derechos, seguramente querían el número uno y, obviamente, pues, lo logramos sacar nosotros. Lo que le digo, nosotros, yo, desde la campaña, más bien, nosotros invitamos a que te haga un trabajo transparente, democrático, que te deje, digamos, tanta suspicacia. Entonces, nosotros estamos respondiendo a cada ataque y a cada improperio con una propuesta porque ese es el estilo de trabajar de César y de nosotros mismos. Una pregunta, ¿el número uno les da ganancia o hay que seguir trabajando como si nada? Nosotros esto lo tomamos de manera muy humilde. Yo no creo que haya tanta ganancia, hay que seguir trabajando. Nosotros día a día trabajamos 24 horas, 7 y, sobre todo, lo que, como les comento, hablamos es con propuestas. Esta propuesta de gobierno de César Zorro, oportunidades para Casanari, tiene una oportunidad de trabajo para las mujeres, tiene una oportunidad de empleo para los jóvenes, tiene oportunidades para los estudiantes, tiene oportunidades para el sector agropecuario. Cada sector de los 20 representativos de inversión pública que tiene el gobierno a través de sus diferentes plataformas y dirigidas por el DNP, hay una propuesta de oportunidades, la educación, la salud, el turismo, las madres cabezas de hogar, los jóvenes, la comunidad LGTBI, todos, todos los grupos poblacionales mayoritariamente se ven representados en esta propuesta que es clara, transparente y seria y que, sobre todo, recoge las inquietudes de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del departamento de Casanari.